El coche tiene filtros. Bueno, nosotros también tenemos tres grandes filtros. El riñón, los riñones, el hígado y los pulmones. Entonces, tenemos que mantenerlo limpio. No lo podemos sacar, pasar por agua, lavar con jabón y volvemos a poner. Así que lo que tenemos que hacer es ir limpiándolos. Primero, tomando mucha agua, junto con el agua, hierba específica para cada uno de ellos. Por ejemplo, para los riñones, cola de caballo y té verde. Para el hígado, boldo, alcachofa, diente de león. Y para los pulmones, tomillo, llantén. Bueno, es más, yo ahora preparé una fórmula en las cuales hice la mezcla de los tres. Para el que quiere, como preventivo, o sea, todo es medicina preventiva. Pero, si mire alguien y está más afectado de los pulmones, bueno, hacemos la toma de tomillo y llantén. Si el hígado es la parte más floja, bueno, boldo, alcachofa, diente de león. Los tres juntos pueden ir o uno solo, no hay problema. Y para la parte renal, que muchos estamos afectados. Porque el que tiene ácido úrico, el que tiene, o sea, que se nos inflaman los tobillos, se nos hinchan las piernas. Entonces, cola de caballo que nos va a hacer ordinar bastante y el té verde. Así que, esos son nuestros limpiadores de los filtros que hacen que nos mantengamos en salud. O sea, tener la maquinaria...